Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 23 de octubre. Mateo, capítulo 26. Después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos. Como ya saben, faltan dos días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio? Dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo, ¿Por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también, en memoria de esta mujer, lo que ella hizo. Uno de los doce, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús? Les propuso. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran, El maestro dice, Mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado, y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los doce. Mientras comían, les dijo, Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho, y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿Acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato, es el que me va a traicionar. Respondió Jesús, A la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él. Pero hay de aquel que lo traiciona, Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias, y se la ofreció, diciéndoles, Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid, desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes, el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Esta misma noche, les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo, siéntense aquí, mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Está la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo, quédense aquí, y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se le cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿Siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña. Al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Jesús se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de doce batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato, dijo a la turba, ¿Acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos que declararon. Este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús, ¿No vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¡Hablas temado! exclamó el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? ¡Merece la muerte! le contestaron. Entonces algunos se le escupieron el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían, ¡A ver, Cristo! ¡Adivina quién te pegó! Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. ¡Tú también estabas con Jesús de Galilea! le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, ¡No sé de qué estás hablando! Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, ¡Este estaba con Jesús de Nazaret! Él lo volvió a negar jurándoles, ¡A ese hombre ni lo conozco! Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, ¡Seguro que eres uno de ellos! ¡Se te nota por tu acento! Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, ¡A ese hombre ni lo conozco! En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, ¡Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces! y saliendo de allí lloró amargamente. Mateo capítulo 27 Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las treinta monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. ¡He pecado! les dijo, porque he entregado sangre inocente, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, ¡allá tú! Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes se recogieron las monedas y dijeron, la ley no permite echar esto al tesoro porque es precio de sangre. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso se le ha llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las treinta monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel le había fijado y con ellas compraron el campo del Alfarero como me ordenó el Señor. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti? Le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni una sola acusación por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso que la gente escogiera. Tenía un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó, ¿A quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús al que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado, no te metas con ese justo, pues por causa de él, hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Preguntó el gobernador. ¡A Barrabás! ¿Y qué voy a hacer con Jesús al que llaman Cristo? ¡Crucifícalo! Respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte. ¡Crucifícalo! Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo, allá ustedes. ¡Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Contestó todo el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo, ¡Salve, rey de los judíos! Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir encontraron a un hombre de sirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Golgota que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo, y es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las tres de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, Lama Sabachtani, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja. la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido quedaron aterrados y exclamaron verdaderamente este era el hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los dos hijos de Zebedeo. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los tres días resucitaré. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Mateo capítulo 28 Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo, y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él, que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron, luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús le salió al encuentro y las saludó, ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús, vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron. Digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con de 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 Gracias por ver el video